Ahora abran sus Biblias, en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, estuvimos esta mañana en Filadelfia, compartiendo la historia del buen samaritano y las lecciones que tiene esa historia para los hijos de Dios. Porque a veces tenemos prójimos especiales, favoritos, pero el Señor en esa historia nos muestra que nosotros tenemos que preguntarnos de quién debo ser yo prójimo, no quién es. Y como Él no tiene acepción de personas, debemos mirar con los ojos de Dios a nuestro prójimo. En esta tarde yo quiero compartir brevemente con ustedes, ustedes saben que cuando Rolando no está aquí, yo predico breve y voy a compartir unos puntos con ustedes de unos mensajes que yo he estado trabajando últimamente sobre la doctrina de Satanás. Y hay varios mensajes que hemos estado trabajando, así que quiero compartir uno de ellos esta tarde. Una de esas doctrinas es la falsa comunión con Dios. la falsa comunión con Dios. Vamos a leer en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos una buena relación con Dios? ¿Y qué es una buena relación con Dios? ¿Cuántos escuchamos a Dios? Una vez un pastor me decía cuando yo era muchacho, más joven que lo que soy ahora, y él me decía que mucha gente oye a Dios, pero no le cree a Dios, o sea, mucha gente oye a Dios, poca gente le cree a Dios, no son los muchos los que le creen, son los pocos. Ahora esta tarde yo quiero básicamente hablar sobre la verdadera comunión con Dios y vamos a verlo contra lo que tenemos hoy en día de la falsa comunión con Dios, que es una de las doctrinas que están en boga. Y hay una buena noticia, Dios quiere tener buena relación con cada uno de nosotros. Y mediante esa relación llevarnos al cielo, eso es una buena noticia. Pero también tengo una mala noticia, no todos los que están en la iglesia entrarán al cielo. Y yo no sé quiénes son y quiénes no son. Y ustedes lo saben. Pero eso es algo que está ahí y está claro. No todos los que están en las iglesias, ni los que estuvieron y murieron en las iglesias, entrarán al cielo. Ahora, esto que está aquí, Mateo 7.21, a veces cuando yo lo leo, a mí me aterra. Se lo he dicho varias veces. Y otras veces lo leo así. Pero otras veces cuando me llega fuerte, me da miedo. Y pienso en Moisés. Moisés fue un hombre que según lo dice uno de los autores del Nuevo Testamento, desdeñó los placeres de ser hijo del faraón por escoger el sacrificio con el pueblo de Dios. Y miren este hombre que fue profeta, líder y legislador, cargando un pueblo de millones de personas. El pueblo de Israel eran dos o tres personas. Cuando usted lee el censo, usted lee el censo de los que eran mayores, de 20 años hacia arriba. No se cuentan los ancianos, los niños, las esposas, no se cuenta nada de eso. Los esclavos. Todo este pueblo estaba a espaldas de Moisés y Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó la roca y no le dio la gloria a Dios. Y cuando usted lee números da pena porque Moisés comienza a arruir delante de Dios y Dios le dice basta Moisés, no hablemos de eso. Tú no entrarás. Hermanos, yo no soy digno de desatar la sandalia de Moisés. Ahora, ¿en qué contexto dice el Señor esto que acabamos de leer? Fíjense que ahí hay las personas que dicen Señor, Señor. Solo dice Señor, Señor. ¿Quién es? O Hijo de Dios y reconoce a Cristo como Señor. O se cree, Hijo de Dios y reconoce a Cristo como Señor. Ningún otro le dice Señor al Señor. En tu nombre predicamos. Y el Señor le dirá, sí, yo te oí predicando. Y te oí con unas predicaciones de motivación. Y te oí diciendo que había que sembrar mil dólares para que cosecharas un millón. Te oí predicar muchas veces, pero no te conocí. Pero yo hice milagros, Señor. Es verdad. Yo te vi que empatabas muelas. Que enderezabas pies. De gente que tenía los pies distorsionados. Te vi tumbando gente. Te vi que subcudías el pañuelo y caían. Te vi haciendo muchas cosas, pero nunca te conocí. Lloraba, señores. Iba a la iglesia todos los días. Daba el diezmo. Leía mi Biblia. Hacía evangelismo. Salía por la calle. Es verdad, dice el Señor. Pero nunca te conocí. Porque nunca tuvimos una verdadera relación tú y yo. Ahora veamos el contexto de esto. Vamos a Mateo 7.13 en adelante. Es el contexto donde el Señor entra dentro de este párrafo. En el 7.13 dice el Señor. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos. Esa es la ancha. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y la puerta es Cristo. No tenemos otra puerta. Y angosto el camino y el camino es Cristo. No tenemos otro camino. Que lleva a la vida. Y pocos. Eso dice el Señor. Eso es lo que dice. Pocos. Son. Los que la hallan. No son muchos. Son pocos. De todos los que están. Son pocos. De todos los que proclaman. Son pocos. De todos los que han levantado las manos. Y han dicho. Hago profesión de fe por Jesucristo. Son pocos. Eso es lo que dice el Señor. Versículo 15 al 20. Guardados. De los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Estos que vienen. Con otro evangelio. Con otra relación con Dios. La falsa comunión con Dios. Por sus frutos. Los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva. De los espinos. O higo. De los arrojos. Así todo buen árbol. Da buenos frutos. Pero el árbol malo. Da. Frutos malos. ¿Cuáles son sus frutos hermanos? ¿Cuáles son mis frutos? Usted no tiene que ir a ningún lado. Para averiguar. ¿Cuál es su relación con Dios? No tiene que confesársela al pastor. Usted mismo puede saber. ¿Cuál es su relación? ¿Cuáles son sus frutos? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. El Señor le pasa ahora. A otro contexto. Pero yo quiero que ustedes recuerden. Hablando de los frutos. La maldición de la higuera. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? El Señor vio una higuera. Que estaba llena de hojas. Frondosa. Y cuando fue. La higuera no tenía frutos. Y la maldijo. Fue una lección para sus discípulos. La higuera. Es un árbol. Que cuando va a dar frutos. Se llena de muchas hojas. De manera que esta era una higuera llantosa. Mentirosa. Parecía que iba a dar frutos. Tenía la apariencia de eso. Pero no tenía frutos. Por sus frutos. Los conoceréis. ¿Qué apariencia damos nosotros? ¿Y qué tenemos? ¿Qué frutos damos? No importa la apariencia que tengamos. Son los frutos que hablan. Ahora el Señor pasa al verso 24. Y dice. Cualquiera que. Me oye estas palabras. Se las compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. La relación con Dios. Es una relación que va desde los cimientos. Hasta arriba. Poco a poco. No es algo que usted construye. Se convirtió. Y tiene una buena relación con Dios. Todos en nuestra vida. Tenemos que ir construyendo. Esa relación con Dios. Construimos una casa. Sobre la roca. Que es Cristo. Y vamos poniendo un globo hoy. Otro mañana. Vamos construyendo nuestra relación con Dios. Ahora el hombre que edificó. Su casa sobre la roca. Dice. Descendió lluvia. Y vinieron. Ríos. Soplaron vientos. Y golpearon. Sobre aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada. Sobre la roca. Él tenía una buena relación. Pero cualquiera que oye estas palabras. Y no las hace. Le compararé a un hombre insensato. Que edificó su casa. Sobre la arena. Y vinieron los embates. Y lo que tuvo fue una gran ruina. ¿Cuál es la relación con Dios que usted tiene? Aguanta las pruebas. O no las aguanta. Cuando llega a la prueba. Usted maldice. Empieza a preguntarse. Que por qué le pasa eso a usted. Hermano. Los hijos de Dios. Estamos completos en Cristo. No importa las pruebas. Estamos completos en el Señor. El asunto es creerlo. Y actuar en consecuencia. Los hijos de Dios. Estamos completos en Dios. Esa es una realidad. Jesucristo no nos da. Mensajes de motivación. Porque Él es la roca. Si usted está sobre la roca. Usted resiste la prueba. Si usted ha construido esa relación. Bloco a bloco. Hasta llegar al techo. Usted tiene una buena relación con Dios. Recuerden que Judas. Estuvo con el Señor. Desde el principio. Hizo milagros. Y era un hombre de confianza de los discípulos. Estuvo hasta el último momento. Y aún cuando fue y arrojó las monedas en el templo. Todavía tenía chance. Pero Judas se perdió. Porque él no tenía una verdadera relación con Cristo. Nunca la tuvo. Él siempre fue. Lo que dice la Biblia. Un hijo. De perdizaje. Pedro negó al Señor. Apostató del Señor. Con maldición. Con maldición. Pero Pedro tenía una relación con Dios. Por eso él pudo resistir. Y llegar al final. Y el Señor lo restauró. Esa es la diferencia. No importa el tiempo que estemos con el Señor. Es la relación que tenemos con Él. Es la manera de conocernos. Si tenemos buena relación con Él. Mateo 13, 24. Nos da una pincelada de lo que es el resultado de la buena relación. Le refirió. 13, 24. Estoy perdido. Bueno, dice así. El que preservere hasta el fin. Será sábado. Y ese es el versículo. Lo que quiere decir. Que la salvación. Tiene aparejada un fruto que es perseverancia. Ningún hermano que llega a Cristo que no persevera se salva. Tiene que perseverar. Es obligatorio. Es un fruto de haber sido salvo. Que usted persevere. Recuérdese que la Biblia promete. Que Dios. Comienza y termina. La buena obra. Esa es una promesa del Señor. De manera que el cristiano. Puede pasar por muchas pruebas. Puede caer y levantarse. Pero va a perseverar. Va a perseverar. Pero ahora hay una doctrina nueva en la iglesia. Y de eso es que quiero terminar conversando con ustedes. Que tiene los siguientes postulados. Primero. Dios me ama. Y desea satisfacer todos mis deseos. Es el primer postulado. De esta falsa comunión con Dios. Que ahora nos predica. Dios me ama. Y como me ama. Él va a satisfacer todos mis deseos y necesidades. Segundo postulado. Dios me ha hecho competente. Y autosuficiente. En todo. Él me ha creado un ser. Totalmente autosuficiente. Tercero. Dios desea. Que yo sea una persona de éxitos. Eso es lo que nos están vendiendo últimamente. Todo cristiano tiene que tener éxito. Si no, tiene problemas con su fe. Tiene problemas con el amor de Dios. Tiene problemas con su salvación. Cuarto. Dios es un Dios alegre. Y quiere que yo me divierta. Me hace divertido. Por eso tenemos tantas fiestas ahora en la iglesia. Y tantos cantantes ricos. Quinto. La escasez. El sufrimiento y el contentamiento. Son del diablo. Eso no es para los cristianos verdaderos. Esos son los postulados. Que hay ahora. En la iglesia. Y que son parte de la doctrina de Satanás. Que vende una falsa relación con Dios. Ahora Cristo desmanteló estas cosas. Con una sola parábola. Y ya hemos hablado de ella. La vamos a ver en Lucas 16. La de Lázaro y el Rico. No hemos hablado tanto de Lázaro y el Rico. Pero vamos a verlo ahora desde otra perspectiva. Esa parábola. Desde la perspectiva. De la verdadera relación con Dios. Lucas 16. Estaremos viendo dos o tres puntos. Y terminamos hermanos. A partir del versículo 19. La parábola que todos conocemos. Dice así. Y vayan conmigo. Porque ahí nos vamos a detener. Para ver estos postulados que nos venden. Contra esta. Parábola del Señor. Había un hombre rico. Que vestía de púrpura de lino fino. Y hacía cada día banquete. Con esplendidez. Había también un mendigo. Llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel. Lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas. Que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían. Y le lamían. Las llagas. Dos hombres. Judíos los dos. Conocían la palabra. Los dos. Uno de ellos. Era. Lázaro. Y Lázaro. No tenía. Era lo opuesto totalmente. Del hombre rico. Pero los dos. Conocían a Dios. Y los dos. Tenían una relación con Dios. El hombre rico. Y Lázaro. Y hasta ahí no hay nada malo. En que usted sea rico. Y que el otro sea. Un leproso. Ahora. Cuando la escena. Cambia rápidamente. Es cuando llega la muerte. Aconteció. Dice el versículo 22. Que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles. Al seno de Abraham. Murió el rico. Y fue sepultado. En el Hades. Abrió sus ojos. Estando en tormentos. Y vio de lejos. Abraham y a Lázaro. En su seno. Entonces dio voces. Padre Abraham. Ten misericordia. De mí. Envía a Lázaro. Para que moje la punta de su dedo. En agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy. Atormentado. En esta llama. ¿Dónde estaba el rico? En el infierno. ¿Dónde estaba Lázaro? En el paraíso. Primer postulado. De lo que hemos leído. Dice el primer postulado. De lo que nos están vendiendo ahora. Dios me ama. Y como me ama. Desea satisfacer. Todos. Mis. Deseos. Eso es lo que están predicando ahora los pastores por ahí. Algunos pastores. Más mortos. Más mortos. Es uno de ellos. Uno que menciona mucho Rolando. Ahora me olvido el nombre. Es una de las iglesias más grandes. Joel Austin. Es un gran motivador. Te oye a Joel Austin. Y se queda ahí. Babián. Pero Joel Austin ha dicho. Yo no hablo de pecado. Porque por qué quiero yo preocupar a la gente. Ni que tengo que hablarle de infierno. Dice él. Lo ha dicho públicamente. Para qué voy a hablarle de infierno a la gente. Él dice. Que nosotros. Debemos ser personas de éxito. Todos. Porque Dios nos ama. Y como Dios nos ama. Todas las cosas que nosotros querramos. Nada más tenemos que pedírselas. Yo no sé por qué los discípulos pasaron tanto trabajo. Y murieron como murieron. Parece que Dios no los amaba entonces. No sé cómo Pablo cayó en la cárcel. Y como un hierro en los pies decía. A los filipenses. Regocijaos. Ellos debieron ser personas que lo tuvieran todo. Y murieron todos. Lejos de su hogar. Maltirizados. Por un evangelio. El evangelio de Cristo. Y este postulado que nos venden. Estos falsos profetas. Hoy dice. Que como Dios nos ama. Debe satisfacer. Todos nuestros deseos. Todos nuestros deseos. Si no. Es porque Dios. No nos ama. O nosotros. Estamos en una mala relación con Dios. Bueno. Pero el Lázaro entonces. Todo lo contrario. De lo que el Señor está diciendo aquí. Porque todos nosotros quisiéramos ser como el rico. No me digan que no. Pero a Lázaro. El Señor. Nunca le permitió. Tener un hogar. Tener una esposa. Ir a trabajar. Ponerse ropa decente. Y comer. Una comida decente. En su vida. Entonces. El postulado que nos venden. Estos falsos maestros. Choca. Con esta realidad del Señor. Dios. Me ama. Y como me ama. Debe satisfacer. Todos los deseos. Hermanos. Dios lo ama. Y me ama. Independientemente. De lo que nos dé. De cómo lo dé. Y en qué medida lo dé. Porque nuestro tesoro no está aquí. Está en el cielo. El problema es. Si nosotros queremos. Apegarlo a lo que está aquí. Si es así. No busquemos nada ya. Bueno. Y pidamos todo lo que podamos aquí. Eso es verdad. Porque de cierto. Como dice el Señor. Ya tienen su paro. El que quieren aquí. Pero ese postulado. De que Dios me ama. Y todo lo que yo deseo. Él me lo tiene que dar. Es falso. Dios me ama. Y te va a dar. Según su voluntad. Todo lo que sea. Bueno para tu vida. Y lo que era bueno. Para Lázaro. Era que él. Estuviese así. Hasta su muerte. Y ustedes no deben. Deben preguntarse. ¿Por qué? El Señor. Nos da esta historia. Para enseñarnos. Para enseñarnos que. Para enseñarnos. Que solo debemos. Depender. De él. Lázaro se levantaba. Todos los días. Y dependía del Señor. Para que lo llevaran. Hasta la puerta del rinco. Dependía del Señor. Para que cayera. En migajas. Y él pudiese comer. Dependía del Señor. Para que volviera. Y lo llevaran. A cualquier lugar. Hasta que murió. Nunca pidió más. No estoy diciendo. Que eso debe ser. La realidad nuestra. Estoy diciendo. Que solo. Dependemos del Señor. En todas las circunstancias. Y el Señor. No está obligado. A satisfacer. Nuestro deseo. Él es soberano. Y hace su voluntad. Eso es lo que nosotros. Tenemos que ver. Segundo postulado. Dios me ha hecho. Competente. Y autosuficiente. Y el tercero dice. Dios desea. Que yo sea una persona. De éxito. Ok. Lázaro. Digo. Lucas 16. 20 y 21. 20 y 21. Dice. Había también un mendigo. Que estaba echado a la puerta. De aquel. Lleno de llagas. Miren. Cuando estuve buscando. La palabra. Ustedes saben. Que los nombres. En la Biblia. Tienen significado. Y tienen significado. Sobre el carácter. De la persona. Y su relación. Con Dios. Todos los nombres. En la Biblia. Lázaro. Es un derivado. Latino. De. El nombre hebreo. Eleazar. Eleazar. Dios. Es. Mi ayuda. Ese es Lázaro. Ese es su nombre. O sea. Que en todo momento. Lázaro. Confiaba. Y dependía. En el Señor. Esa era su ayuda. No importa. Las circunstancias. Que pasó. Y fueron muy malas. Lo que nos enseña Lázaro. Es que lo que queremos. Tener una verdadera comunión. Con Dios. Debemos. Debemos. Depender de él. Diariamente. Para todas las circunstancias. De nuestra vida. No importa lo que pase. Segundo. Los que quieren tener una buena comunión con Dios. O tienen una buena comunión con Dios. Tienen la certeza de que Dios es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Siempre. Con mucho. Con poco. O con nada. Pero el que tiene una buena relación con Dios. Espera eso. Tiene usted trabajo. Tenga una buena relación con Dios. No tiene trabajo. Pídale al Señor. Y tenga una buena relación con Dios. Usted depende de Dios. Yo me vi en una situación. Que yo estaba en un cuarto. Y miraba para arriba. Y miraba para abajo. Miraba para la puerta. Y mi compañero de cuarto. Me oía decir. Que yo me levantaba. Y decía. Que hago aquí. Porque no sé para donde coger. No conozco a nadie. No sé ni siquiera donde estaba. No sabía. Solo sabía ir a la esquina. Después de ahí. No sabía para donde iba. Entonces yo me arrodillé. Le dije. Señor. Yo estoy aquí. Y no porque quiero. No puedo hacer otra cosa. Así que tú eres el que sabe. Que va a hacer conmigo. Hermano. Yo no sabía para donde coger. No podía. No es como cuando usted. Este en su país. Que usted puede. Usted dice. Bueno. Déjame ir donde el amigo está. Déjame ir para allá. Usted sabe por lo menos. Donde moverse. Yo estaba aquí así. No sabía para donde coger. Si hubiera sabido. Hubiera comenzado a andar. Pero no sabía. O sea. Que lo único. Que a mí me quedaba. Era. Esperar en el Señor. Y esperar pacientemente. Así como se lo estoy diciendo. Hasta que un día. Me llamaron. Pero fue así. Yo aprendí. Lo que ya yo sabía. Tienes que depender. Del Señor. Porque cuando todo está oscuro. Y no ves una puerta. El Señor tiene muchas. Tú eres el que no la ves. Hay que depender del Señor. La pregunta es. Cuando estamos en necesidad. ¿Qué hacemos? Cogemos para donde el hermano Juan. Para que nos ayude con algo. O para donde el hermano A. O nos arrodillamos ante el Señor. O cuando vamos a emprender algo. Dependemos del Señor. O hacemos lo que queremos hacer. Y luego le pedimos al Señor. Que nos bendiga. Eso es lo que yo hice. Cuando yo estaba en Santo Domingo. Mis hermanos. Cogí el dinero que me dio la empresa. Última. Donde yo decía. Ya yo quería. Yo no quería seguir trabajando. Ya. Yo quería hacer mi propio negocio. Te voy a contar esto. Rápidamente. Entonces tomé el dinero. Y empecé a buscar. Algunas cosas. Que invertir y hacer. Pero en ningún momento. Me arrodillé. En ningún momento. Me arrodillé. Delante del Señor. A pedirle dirección. Para ver. No. Yo entendía. Que yo sabía. Lo que yo iba a hacer. Pues tenía dinero en la mano. Tenía proyectos en mi cabeza. Y bueno. Y era simplemente. Que apareciera la oportunidad. Y comenzar a hacer. Es así como yo pensé. No le voy a alcanzar el cuento. Me caí. Perdí todo. Vendí los carros que tenía. Y me quedé con dedos. En esa situación. Entra mi padre. En un proceso. De un cáncer. Hasta que murió. Y de repente. Yo me veo aquí. En Estados Unidos. Solo con mi maleta. Y un poco de ropa. Nunca en mi vida. Antes de eso. Yo había estado así. ¿Ustedes saben qué? Mi hermano. Yo me metí en mi lío. Y después quería. Que el Señor me bendijera. Señor. Ayúdame. Pero ya yo voy a hechos. Lo mío. Y esa no era la voluntad del Señor. Simplemente. Entonces me dijo. Bueno. Vamos a ver si te hago entender. De alguna manera. Todo lo que yo había trabajado. Se fue. Cuando vamos a emprender algo. Vamos primero donde el Señor. O nosotros decimos. Bueno. Yo tengo mi dinero aquí. Yo no sé lo que voy a hacer. Hermanos. Tenemos que depender del Señor. Para todo. Esa es la lección. Para todo. Y cuando nos levantamos. Tenemos que depender del Señor. Y cuando vamos hacia el trabajo. Y cuando quedamos en nuestra casa. Y cuando vamos a un viaje. Y aun cuando salimos al parque. Tenemos que depender del Señor. Pero nos han vendido la idea. De que el Señor. Somos. Autosuficientes. Y competentes. Un postulado de una mala relación con Dios. No somos. Ni autosuficientes. Ni somos competentes. El único. Autosuficiente. Y competente. Es el Dios nuestro. Amén. Dios desea que dependamos de Él. Los hijos de Dios. Tenemos que esperar en Dios. La desgracia de esta sociedad. Son porque los hijos. Quieren tomar decisiones. Sobre sus padres. Y si un hijo suyo. Que depende de usted. Quiere tomar una decisión. Usted lo llama y le pregunta. Y le dice. Óyeme. ¿Con quién hablaste para hacer eso? ¿Quién te dio permiso para hacerlo? ¿Verdad que sí? Que eso es lo que hacemos. Si usted es un padre consciente. Y respetable. Tiene que hacer eso. Entonces yo le pregunto. ¿Qué le dice Dios cuando hacemos cosas. Sin consultarle a Él? Eso fue lo que pasó con el Señor. Cuando le mandó al profeta. Y dijo. Ve donde los recabistas. Y brinda les vino. Hizo el profeta eso. Reunió a los recabistas. En una salón del. Del templo. Y le dijo. Tomen vino. Y ellos le dijeron. No. Nosotros no tomamos vino. Porque desde que comenzamos. Este asunto. Recabista. Nuestro padre nos dijo. Ustedes no pueden tomar vino. Y nosotros obedecemos. Entonces dice el Señor. Tú ves. Dile a Israel eso. Ellos obedecen a su padre. Pero. Israel no me obedece a mí. Nosotros. Decimos. Padre nuestro. Pero. Usted se porta como hijo. Elías Díaz. Se porta como hijo. Depende de su padre. Le pregunta a su padre. Oramos a nuestro padre. Le presentamos las mínimas cosas. A nuestro padre. Mi hermano. Yo confieso. Que yo. Muchas veces. No lo hago. Y si hay ruina. En nuestras vidas. Es por eso. No es por otra cosa. Yo quiero que terminemos. Viendo el cuarto. Y último postulado. Que dice. Dios es alegre. Y me hace divertir. Y el último postulado. De estos maestros falsos. Dice. El escasez. El sufrimiento. Y el contentamiento. No son de Dios. Son del diablo. Y en esto. Yo quiero. Que veamos. Un par de cosas. Antes de terminar. Mis hermanos. El Dios de este mundo. Que es Satanás. Nos da una falsa comunión. Con Dios. Fíjense que el rico. Lo único que hacía era divertirse. Pero saben por qué. El rico era judío. Vamos a partir de ahí. Y para que usted vea. La falsa. El primer postulado. De los judíos. En ese tiempo. Era lo siguiente. Los ricos. Gozan del favor de Dios. Los invadidos. Los leprosos. Los desgraciados. No gozan del favor de Dios. Es el primer postulado. Es parecido al postulado. Que no están vendiendo ahora. Solo si soy exitoso. Solo si Dios me da todo lo que tengo. Gozo de su favor. Lo segundo entonces era. Si Dios me ha dado todo esto. Debo divertirme. Debo vivir mi vida. Eso es lo que el rico hacía. Todos los días. Hacía banquete. Se levantaba. Y yo lo he dicho. Otra. Cuando prediqué sobre eso. Pero viendo otros aspectos. De esta palabra. Él se levantaba todos los días. Decía. Hoy vamos a comer. Cabrito. Al horno. Mañana. Oveja. Por acá. Reunía a sus familiares. Y a sus amigos. A comer. A divertirse. Porque Dios es un Dios divertido. Y quiere que yo me divierta. Si no me divierto. Entonces no soy hijo del Señor. Y el Señor no está en contra de que nos divirtamos hermano. El problema es. ¿Dónde está nuestro corazón? Ese es el problema. El corazón del rico. Era simplemente. Vivir él. Todos los días. Él. Él ni siquiera se fijaba en laza. De por sí. Él creía. Como todo. La mayoría de los judíos de ese tiempo. Es un desgraciado. Apartado de la gracia de Dios. El que está en la gracia de Dios. Soy yo. Que tengo manjares en mi mesa. Que me visto. De lino y de púrpura. En la Biblia. Cuando se menciona esa vestidura. Es la vestidura más cara. Era la vestidura de los sacerdotes. Entonces él se creía un sacerdote. Yo gozo del favor de Dios. Pero mi hermano. Cuando estaba en el infierno. Pidió agua. Porque no tenía ni eso. Y oiga a quien se la pide. A quien él no le daba nada. A Lázaro. Porque Lázaro estaba. Donde si había paz. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Con la diversión en esta vida. Porque puede terminar donde no hay diversión. Ese es el lío de este postulado. Reitero. No es que Dios esté en contra de que usted se divierta. Y disfrute. Y se vaya como mi hermano Orlando. Y se monte en los caballitos. No, no, no. Dios no está en contra de eso. Dios lo que está en contra es de que usted ponga su corazón en eso. Dios lo que está en contra es de que usted ponga su confianza en las riquezas. Es de eso. El amor y su confianza salen de su corazón. De manera que usted tiene que vigilar su corazón. Usted tiene que hacer un inventario en su corazón. Tenemos que hacerlo. ¿Qué tenemos? ¿Y qué nos falta? Aquí en el corazón. Usted tiene contentamiento del Señor. Su deleite está en su palabra y en hacer su voluntad. Usted tiene un corazón que está repleto de las cosas de Dios. Ahora, si el problema es que me mortifico porque no tengo un buen carro, que vivo amargado porque no me llega la cuenta del banco, no logro, siempre tengo un lío con la tarjeta de crédito, no logro hacer nada, por más que me arrastro. Si sus afanes están en lo que usted pueda tener y atesorar acá, entonces, hermano, haga un inventario en su corazón para ver qué tiene y qué le falta. Porque le voy a decir algo. Satanás ofrece muchas cosas en esta vida, muchas, y hay mucha gente que hasta vende su alma por tenerlas. Ahora, después de la muerte, Satanás no ofrece nada. El único que ofrece y puede dar en vida o después se llama Jesucristo. De manera que donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Cuál es la relación que tenemos con Dios? Eso va a decir cuál es el futuro de nuestras vidas después de la muerte. ¿Qué relación tenemos aquí, hoy y ahora con nuestro Dios? Que Dios les bendiga, mis hermanos. A cada uno de ustedes. Que Dios les dé una especial bendición.